En este ejercicio vamos a tener presente la alineación de los talones, las rodillas, la cadera y los ojos. El mentón viene hacia la garganta, las manos van paralelas al tronco. La idea es, vamos a tomar aire profundo y al montar el aire vamos a exhalar subiendo la pelvis, vértebra por vértebra, de manera que alargamos la distancia y hacemos la postura de un trígido puente. En este momento debemos estar presentes en cómo repartir ese peso en los pies, en las escápulas y en la reina occipital. En esta posición poder respirar. El ejercicio que me saque porque no pueda respirar está mal hecho. Inhalo profundo y exhalo. Inhalo profundo y exhalo. Inhalo profundo y exhalo. Cuando voy bajando voy a ir vértebra por vértebra, de manera que voy alargando, alargando, alargando los pelvis. Y lo último que toca el piso es el coxis sin dejar el mentón o el cesárea. Un seguro en el mentón, un seguro en el abdomen. Esta edad gestacional para el primero y segundo trimestre. Ya en el último trimestre hay poco más de peso del bebé y puede incomodar el tema de la circulación de la vena cava, entonces no vale la pena, pues no es conveniente. En el ejercicio que este sí lo podría trabajar con una gestación mayor. Lo vamos a mostrar con Magda que es nuestra modelo, sin embargo voy a hacerlo como si yo estuviera en el primero o segundo trimestre. Vamos a subir pelvis, un ritmo y metemos el balón de manera que me quede apoyada la región sacoidiaca. Se dan cuenta ya no hay presión aquí y no hay incomodidad para que presione la vena. En esta posición voy a subir mis piernas y activo mucho la respuesta de la inversión del abdomen y puedo subir las piernas. Dobla y ya. Vamos a hacerlo con una modelo. Me hago aquí, saco el balón y voy a exhalar despacio. Voy bajando piernas por recta, para incorporarme de medio lado, apoyo en mis manos. Entonces lo hacemos con la mujer. De manera que puedas montar el balón. Ponle peso a ese balón. Y debe ser cómodo, debe ser una posición que no tenga presión en la región lumbar, sino que te sirva de apoyo en la región saca. Muy bien. Vamos a ir a jugar un poco hacia un lado y al otro. En círculo. Hacia arriba y hacia abajo. Para que movilices. Debe ser cómodo. Muy bien. Si nos damos cuenta, toda esta región está libre, no tiene presión, no debe incomodar. Vamos a subir la pierna a 90-90. Tomas aire ahora y al botar subes la izquierda a 90-90. Muy bien. Dejas todo el peso en la región saca, ¿sí? Y debe ser cómodo. Tienes que sentir que se atira esta región media. Mira, ¿sí? Vamos a estirar las piernas botando el aire. Y regresas, doblas. Y estiras y botas. Y regresas y doblas. Y estiras y botas. Y doblas. Bajas un pie. Luego el otro, botando el aire. El otro. Bien. Masajeate. ¿Sí? Muy bien. Y descansa. Sube la pelvis. Vértebra por vértebra. Y bajamos el balón. Y bajas despacio alargando, alargando, alargando. Lo último que toca el piso es el coxis. E inmediatamente te pones de medio lado. Botas. Y pasa cuatro paticas, por favor, para incorporarte. Y en cuatro paticas, vamos a alinear la muñeca con los hombros, las rodillas con la cadera. En esta posición, te das cuenta el peso de la pancita ya hace que tú la voy a estar algo aquí. Quiero estirar un poco la región de la fascia posterior. Saca el pie derecho atrás en punta. De manera que, ve acá. Que este pie quede apoyado aquí. Y vas a empujar con los talones de tus manos hacia atrás. Para que sientas la elongación de la cara posterior de la pantorrilla. Es así. No puede doler la espalda. Quiero que esto se olvide. Ándra bien tus costillas acá. Ponle peso a esta pantorrilla. Bota el aire ahí. Regresas, tomas. Y cambias de lado. Estiras. Alarga. Con los talones de las manos empujas. Hacia atrás. Con los talpujas. Muy bien. Y regresas, tomas. Muy bien. Descansa. Vas a sentar en posición de loto o medio loto. Muy bien. Y descansamos.